Más de 300 pilotos de toda la república mexicana, abriendo camino con una ruta espectacular llena de emociones al límite. El día previo a la ruta a la empapatada, se llenó de fiesta el parque de Misantla, con un ambiente 100% off-road durante toda la tarde. Entrega de kits, música lounge, performance, música banda y ambiente por parte de todos los pilotos asistentes. La ruta inicia muy temprana hora del día viernes 16 de junio, con la bendición de cascos y el banderazo de salida por parte del arquitecto Efren Mesa Ruiz, dando paso a los primeros grupos que disfrutarían de esta ruta. Pues ya estamos listos para partir a la ruta de la empapatada de Misantlazo. Todo Maniac Motors ya está preparado, DX Deportes Extremos también y así vamos a empezar esta ruta de 188 kilómetros. La ruta a la empapatada fue bastante exigente, tanto física y mecánicamente, ya que para empezar la aventura se encontraron con caminos de alta velocidad, ríos y arroyos, que al paso de cada piloto se hacían más difíciles de cruce. Los paisajes de la región fueron el atractivo para cada participante y uno de los más comentados fue la Cascada del Encanto, donde los pilotos pudieron adentrarse a la magia de esta cascada, ubicada en Tlapacoya, en Veracruz. Al terminar el recorrido por la Cascada del Encanto, la lluvia comenzó y los caminos que se encontraban secos, ahora serían la diversión total, convirtiéndose en caminos llenos de lodo. Y casi para terminar el día de ruta, Maniac Motors nos asombra con el circuito Can-Am, lleno de velocidad y adrenalina. Misantlazo se distinguió por su organización, llevada a cabo por el ingeniero Antonio Gómez y Ana Isabel Aguilar, con un trazado muy diferente al del año pasado, haciéndolo interesante para todos los pilotos y dejando en una expectativa lo que se tendrá el año que viene. Para DX Deportes Extremos, Roxana Suárez.